Definida la convocatoria de Brasil para el Mundial de Catar, Neymar y el veterano Dani Alves liderarán a la selección en su misión de conquistar su sexta Copa del Mundo. La verde amarela es uno de los planteles favoritos en el torneo, tras liderar invicto el clasificatorio sudamericano. Asumimos que Brasil es uno de los favoritos y mi opinión es que sí, es uno de ellos. Neymar y Alves estarán acompañados por los delanteros Pedro, Gabriel Martinelli, el portero Alisson, así como los defensas Marquinhos y Thiago Silva, entre otros. Destacan las ausencias del atacante Roberto Firmino y el centrocampista ofensivo Filipe Coutinho, lesionado recientemente durante un entrenamiento del Aston Villa. Para vencer en un alto nivel necesitamos la creación de gol, es fundamental. Tenemos un gran grupo de atletas convocados en ese sentido, pero eso no quiere decir que la consistencia defensiva, tener un equipo fuerte defensivamente no genere el punto de equilibrio para vencer. Esa es nuestra idea, pero claro que su buen momento determinó su convocatoria. De los 26 convocados, 16 se estrenarán en una Copa del Mundo. Mientras que con 39 años, Dani Alves era el jugador de mayor edad de Brasil en un Mundial. La canarinha debutará en la máxima competición del fútbol el 24 de noviembre ante Serbia. El grupo G es completado por Suiza y Camerún.